desde hoy ya se ha podido transitar por la calle Miguel Cano tras la profunda reforma integral y peatonalización acometida por el ayuntamiento. La obra corresponde a uno de los proyectos de la reforma urbana en el centro de la ciudad, que daba sus primeros pasos a comienzo de año con la remodelación de la calle Antonio Belón. El compromiso del consistorio era terminar la obra antes de las fiestas de Navidad y devolver así la actividad habitual en los comercios y establecimientos de restauración de la zona, de manera que también los ciudadanos pudieran disfrutarla. Tal como nos comprometimos, hoy se abre al tráfico y se termina la obra. Esta parte además más engorrosa, que era la parte donde todo el acerao estaba levantado, como saben ustedes, y donde se estaba llevando la canalización, aunque es cierto que dejamos para el mes de enero el soterramiento de los contenedores, que también complementa esta obra, y la plantación de los árboles, que en cuanto vengan, pues se llevará a cabo, estábamos esperándolo y no queríamos demorar más, porque el compromiso era que antes de que se iniciaran las fiestas en todo su apogeo, esta calle de Miguel Cano estuviera transitable, para los comercios que además aquí hay, para todos los bares, la restauración y que tuviera la vida que esta calle con total seguridad va a tener. Así queda terminada una de las obras más importantes realizadas por el consistorio durante el 2013. Los trabajos han supuesto la sustitución de más de 4.000 metros cuadrados de pavimento, con materiales nobles como el granito, el ajardinamiento y renovación del mobiliario urbano. También se ha llevado a cabo el cambio total de la red de saneamiento y alcantarillado, obra ejecutada por Aguajes, que ha demandado un presupuesto superior al millón de euros y que forma parte de la inversión que tiene que acometer anualmente como concesionaria del servicio. Aquí habíamos tenido siempre muchos problemas con el tema de inundaciones, había además filtraciones de agua, en fin, que estaban las tuberías desde hacía muchísimos años, en malas condiciones y teníamos muchos problemas de inundaciones en garajes colindantes, en y sabíamos que había que abordar todo el tema de Miguel Cano en profundidad. Tuvimos la oportunidad de hacerlo con la obra que tenía que acometer, en este caso Aguajes, y por parte del ayuntamiento se propuso este diseño, que creo que es muy acorde con una ciudad moderna, una ciudad que lo que intenta en el centro de Marbella, como es Miguel Cano, que se acompase lo que es el tráfico con el comercio y por lo tanto con mucha vida peatonal. A la transformación de la calle Miguel Cano le seguirán en 2014, vías del entorno que conectan la avenida Ricardo Soriano con el paseo marítimo y que permitirán continuar una segunda fase en la zona norte de la troncal. Ya hicimos Antonio Belón, ahora se va a hacer, como saben, acera de la Marina, también Padre Hostos y de manera inmediata haremos toda la zona de Miguel Oliver, del notario Luis Oliver y de toda la zona del área del Calvario, creo que Nuestra Señora de Gracia, esas son las obras importantes que vamos a acometer también en el ejercicio 2014. La idea es que podamos mejorar toda la zona, en este caso de Ricardo Soriano, hacia el litoral, hacia el mar, toda esa zona que permita después hacer una segunda fase, mejorando también la zona que conecta ya el norte desde Ricardo Soriano hacia arriba. Obras que como las de Miguel Cano abrirán la imagen de Marbella hacia el mar, a su historia como ciudad marinera.